Musica La Girl Menace Nosotros somos de la NASA, papi Easy Me da whisky pa' los shorty de la falda roja La que cuando pone en el tempo se monja Pa' la que le gusta cancioniarle Puedo un pal de pop Ponle y se va Me da whisky pa' los shorty de la falda roja La que cuando pone en el tempo se monja Pa' la que le gusta cancioniarle Puedo un pal de pop Ponle y se va Entrégate, ve Lo que traigo en el emplaje A ti te va a resolver Entrégate, ve Esa cinturita, baby Hoy la tienes que romper Entrégate, ve Lo que traigo en el emplaje A ti te va a resolver Entrégate, ve Esa cinturita, baby Hoy la tienes que romper Me gusta la jodedera, los blondes y las cingaderas Y como ella y como yo Lo hacemos donde sea Hoy sí que estamos full down, pata abajo cuenta loca Se toca aprovechar porque no sé cuándo me toca La vida es una y la noche es larga De aquí no me voy hasta que el sol salga Más tequila, más whisky, más ron Y que me turma el vagón porque ella quiere reggaeton Sí, 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 mamá, si tú quieres tomar No me iré para la jota, todo el mundo es una nota Esto es otro planeta, baby, esto es otra onda Y pa' que te relajue, trajo un par de redondas Sí, sí, mamá, si tú quieres tomar No me iré para la jota, todo el mundo es una nota Esto es otro flow, mami, esto es otra onda Y pa' que te relajue, trajo un par de redondas Más whisky para el shorty de la falda roja Y pa' que cuando ponen el tempo se moja Pa' la que le gusta que es un día después de un palapar Ponle y se va Pregunta a la disca, explotea, que ya no quiere irse Un botello cabrón, estén hasta las quince Por mi palabra, yo sé que hoy va a despedirse Esto es mi misma página, quiere que yo la pise Ella sabe que le doy sin dejar cicatrices Y que me acelena el sistema antes de venirse Tú sabes, baby, que tú eres la favorita Pero mejor te ves cuando el panty te quita Sí, sí, mamá, si tú quieres, toma No me iré para la jota, todo el mundo es una nota Esto es otro flow, mami, esto es otra onda Y pa' que te relajue, trajo un par de redondas Déjate ver lo que traigo en el embase A ti te va a resolver Déjate ver, eh, eh Esa cinturita, baby, hoy la tienes que romper Déjate ver lo que traigo en el embase A ti te va a resolver Déjate ver, eh, eh Esa cinturita, baby, hoy la tienes que romper Me da whisky pa' la shorty de la falda roca La que cuando pone en el dembo se moja Pa' la que le gusta que hace un día después de un par de bob Ponle y se va Una whisky pa' la shorty de la falda roca La que cuando pone en el dembo se moja Pa' la que le gusta que hace un día después de un par de bob Ponle y se va Yo, yo, J. Alvarez, el dueño del sistema Flow Music, el cartel Records, papi Musicólogo, menes Estoy en otro nivel de música Perreque, neo flow La maquinaria, on top of the world, nigga Don't step, straight to the tip J. Alvarez Music punto com Wow, perreo Yo, get out Ay, pelté, you know how we do it Llegándonos con el internet muy duro Alright J. Alvarez Music punto com